Dices que tienes miedo de querer Las heridas del ayer se llevaron tu ilusión Sabes que el mundo cambia y tú estás encerrada en la jaula que creó tu corazón Sé que duele, pero aún tus alas puedes desplegar No lo pienses, salta hacia el vacío y pronto volarás Por ese cielo de nuevos besos Que una noche inesperada otra boca te dará Porque enamorarse sin arriesgarse Es como vivir la vida observándola detrás de un cristal Quisiera ser la lluvia que al caer se pasea por tu piel aliviando tu dolor Quisiera ser el aire para abrir las ventanas de tu alma y llenarla de valor Sé que duele, pero aún no es tarde para despegar No lo pienses, salta hacia el vacío y pronto volarás Por ese cielo de nuevos besos Que una noche inesperados Que una noche inesperada otra boca te dará Porque enamorarse sin arriesgarse Es como apostarle a nada y sentarse a ver la vida pasar Debes creer más en ti Debes creer más en ti, haz que te puedan Oír todos ahí fuera, abre de una vez tus alas y vuela Que una noche inesperada otra boca te dará Porque enamorarse sin arriesgarse Es como vivir la vida observándola detrás de un cristal Detrás de un cristal